En el día de hoy sumando un proceso de firma digital que venía siendo requerido de Nación desde hace un tiempo y podemos concretar, dar veracidad, autenticidad y poder dar celeridad a los trámites que se realizan con Nación. El objetivo es certificar ante la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información, que es la entidad que entrega los certificados de firma digital, certificar la persona que solicita su firma digital, poder hacer el trámite, seríamos como una especie de vínculo entre la persona que solicita su firma digital y el ente licenciante que otorga la firma digital. Para nosotros es un paso cualitativo, jerarquiza el trabajo que se desarrolla, no solamente en las diferentes áreas sino también en las sedes. Nosotros vamos a poder generar documentos digitales con firma digital, evitando viajes necesarios, dando celeridad a la respuesta de trámites urgentes. Así que para nosotros es un día importante, relevante, que va a ser un punto de partida de toda una planificación que se busca para digitalizar la información de nuestro archivo, para trabajar con expedientes digitalizados desde su comienzo, desde mesa de entrada, que va a permitir reducir importantes gastos a nivel de papel, de impresión, pero fundamentalmente en coincidencia con el programa que nosotros avalamos y trabajamos, que es el Cuidar Unlar.